Me dicen en Jesús solo cuando voy por la calle También me dicen que soy un hereje Me dicen en Jesús solo cuando voy por la calle También me dicen que soy un hereje Si han cegado no quieren ver Que Jesús es el Dios de poder Si han cegado no quieren ver Que Jesús es el Dios de poder Yo le canto aunque me digan loco Yo le canto aunque me digan de todo Él es el Dios de la ley Yo le canto aunque me digan loco Yo le canto aunque me digan de todo Él es el gran yo soy Él es el gran yo soy Se ríen de mí porque creo en un Dios No creo en dos mucho menos en tres Se ríen de mí porque creo en un Dios No creo en dos mucho menos en tres Esta es la iglesia de un Dios Y su nombre es Jesús Esta es la iglesia de un Dios Y su nombre es Jesús Yo le canto aunque me digan loco Yo le canto aunque me digan loco Yo le canto aunque me digan de todo Él es el Dios de la ley Yo le canto aunque me digan loco Yo le canto aunque me digan de todo Él es el gran yo soy Él es el gran yo soy El disco he dado a conocer tu nombre Y lo daré a conocer aún El disco he dado a conocer tu nombre Y lo daré a conocer aún El mundo no conoce otro nombre Que tenga tanto poder El mundo no conoce otro nombre Que tenga tanto poder Yo le canto aunque me digan loco Yo le canto aunque me digan de todo Él es el Dios de la ley Yo le canto aunque me digan loco Yo le canto aunque me digan de todo Él es el gran yo soy 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 Siendo rico se hizo pobre Para mostrarnos su amor Para mostrarnos su amor Él dijo que volverá Y ese loco lo esperará Y el dijo que volverá Y este loco lo esperará Y él dijo que volverá digan loco, yo le canto aunque me digan de todo, él es el dios del radio, yo le canto aunque me digan loco, yo le canto aunque me digan de todo, él es el gran yo soy, él es el gran yo soy, él es el gran yo soy.